Puedo escribirte una carta Puedo mandarte un mensaje Para confesar Que más allá de este tiempo Vivo mi belleza Cuando cumples los treinta Mi hermano, no eres más joven Ni más viejo Deberías ser más sabio Lo sufrido y aprendido A los veinte, a los treinta potente Paga la cuenta y deja el cambio Mira pa' dentro Mira pa' dentro Mira pa' dentro Y sentirte contento Mira pa' dentro Mira pa' dentro Mira pa' dentro Y sentirte contento El hombre de treinta Se va haciendo más duro Mira el tiempo perdido Y mira al futuro Ya no le va a dentro Lo sufrido de fuera Y mira ya adentro Pa' sentirse seguro Y contento Mira pa' dentro Mira pa' dentro Mira pa' dentro Y sentirte contento Y sentirte contento Mira pa' dentro Mira pa' dentro Y sentirte contento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!